Siempre contigo voy a estar para ayudarte paso a paso a caminar Quiero enseñarte que está bien y que está mal Pero si tropiezas yo te ayudo a levantar Yo sé que extrañas despertar en la mañana con un beso de papá Pero a lo lejos no te puedo consolar Sabes mi vida que pronto voy a llegar Quiero estar contigo, que me digas que me quieres Que me digas, que me amas, que un abrazo mío extrañas Y estar contigo, la verdad ya me haces falta Con esa dulce mirada me llenas de amor el alma Si trabajo es para que nada te haga falta No andes con los pies descalza cuando tengas que pisar Yo sé bien que muchas veces te hago falta Pero la vida es muy cara, me la tengo que rifar Si me ves ya muy cansado aquí en la casa No dudes que nada pasa, así somos los papás Tal vez estuvo muy dura la jornada Pero no te dije nada, no te debes preocupar Yo siempre te voy a cuidar Atentamente tu papá Yo siempre te voy a cuidar Atentamente tu papá Yo siempre te voy a cuidar 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 Gracias por ver el video.